¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? Ay Dios, quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate. Muy buenas a todos y bienvenidos al E4D2. Muy buenas a todos y bienvenidos al E4D2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al E4D2. Continuamos la serie y hoy estamos en el capítulo 2. Como veis, barco. Hoy vamos a tener un poco de circunstancias en las que los bichos nos van a atacar demasiado. Por lo que a Ken se le ocurre tener un imán para los bombas. No sé qué le pasa en esta partida que empieza a disparar unos contenedores amarillos blancos que explotan. Y al principio no lo sabe. Casi toda la partida estamos ardiendo. Yo me confundo en una parte y quemo una casa. Ken se dedica a que le pillen todos los bichos vivientes, tanto por una finura como por sitios escondrijos, como de todo. Es decir, hoy esta partida es como un aglomerado de explosiones. Así que espero que os guste. Acordaos, like, suscribiros, que eso me ha ido muchísimo. Que tenéis un Discord aquí en el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Así que disfruta del vídeo y nos vemos dentro. Ah, Bill. Vale, ya estoy. Me está hablando la familia. Se llama Bill, eh. Bill. No hay gote que empate. Ya lo veo, eh. Te has cogido todo. Te has cogido la pastilla. No, la pastilla ya yo la tenía. No, 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 no. Me hace daño. Perdón, perdón. A ver, vamos tirando. Tío, ¿pero cómo podéis seguir viviendo si te pego un tiro? Bueno, le quitaste el brazo, no significa la vida. Vale, por aquí. ¿Qué hay? Aquí hay armas. Por aquí, por aquí. Sí, pero por aquí, al final del camino. ¡Puñazo! ¡Oh! Mira lo que he encontrado. Caja de explosivos. Uy, la pongo no solo. O sea, la pongo explosiva, ¿no? Sí, perdón. Ok, hay que guardarla entonces. Con una horda o algo así. Hablando de rey de... No, 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 no. Bien. Bien. Se atraviesa. Pero ¿cómo ha atravesado eso? Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están castigados contra la pared? Tanta gente. Por ahí no... A ver, se va a ser. ¿Cómo? ¿Heló? Parece que los NPCs siempre van conmigo. Y tú eres el... El owner. El dueño. ¿Dónde está, Spencer? ¡Ustí! ¡Mierdina! ¡Cuñón! ¡Cuidado! ¡Que esto se quema! ¡Francia! ¡Ahora Francia se hace que me mete en el medio! Y por detrás no había nada. Por aquí atrás. No, 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 no. Está cerrado. Sí, en... ¡Oh! Me lo has cerrado en la puerta. Bueno, por aquí no hay nada. No hay nada. Ya ves. ¡Hostia! Hasta fuego y todo. ¡Oy! ¡Que suben por las ventanas! ¡Que suben por las ventanas! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! No lo he visto, tú. No voy a nada, tú. Ya lo superaste, ¿eh? ¿El qué? Llorona. Creo que la podemos cruzar... Por aquí, ¿no? Por aquí. Que no hay necesidad de gastar munición ni vida en ella. Ya, ya. A la cruce. Bien. Munición. Aquí atrás hay munición, ¿eh? ¿Dónde? Aquí. Ahí. Acá, aquí. Ya, ya lo vi. No sé si lo estaba viendo. Estaba buscándolo, pero... No hay nadie, tío. Creo que es para abajo. Creo que es para abajo. Hey, aquí hay un barco. No. ¡Está bien! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Poncho! Pero estaba lejísimo. ¿Ves eso? El ala, ¿a quién se le ha ocurrido disparar... Joder, me ha dejado finisimo tu. Ten cuidado como es esa cosa, el fuego es peligroso. Le has disparado tu. No, todo igual para yo. Para cargar el siglo, tu. Y no se muere, tu. Tres escopetazos le he pegado. ¿Quien? Ven, quédate quieto, ven. Quédate quieto. Eso, eso. Me está haciendo un masajito. No, no, está de siglo vivo. Eh, baba sin... Coño. Ah, me han pillado. Bueno, ha hablado. A los dos. A mí me van a matar. Ya sabe. Más mentiroso porque yo le había dado. Pero como... Pero si no puede pasar por la ventana. ¿Pasa por la puerta? A ver si por aquí hay un poco de botiquín porque necesito botiquín. Perfecto. La voy a dejar un rato para luego usarlo. No, no tengo nada. Aquí no tenemos nada. Si tuvieras una granada. Oh, si. Oh, si. O bien. ¡Uy! ¡Qué lag... ¡Conos no! ¡Que me he liado tú! ¡Me he quedado ciego tú! ¡Me he quedado ciego! Me aventó tan duro... No, espera, hay carro, carro, carro Hostia, no La he liado Dejadme pasar Me han dejado pasar por el agujero Bueno, el fuego nos ayuda muchísimo Bueno, 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 como estamos Uy, no se ni como le pude decir No se ni como le lo mateis Si yo, si yo estaba agarrado Aquí no hay nada ¿Qué es lo que hace Luis ahí arriba? Aquí hay que ir este barco Hay que subir ahí arriba ¿Cómo está? Concho Cuño lo que está viniendo Francis, ¿qué hacéis, hombre? Estos dos son tontos La que está viniendo por el pasillo Que me agarró de nuevo Me pueden ayudar Me llevan para el oscuro Bueno, ¿pa' dónde me llevan? Voy, voy, voy Con 56 balas Pero como te han llevado tú Me han dado el recorrido por el mapa entero Bueno, aquí hay algo A ver, el barco por aquí Hay cosas que se pueden hacer Ok Creo que no Pero en dado caso Siempre vamos para la cabina, ¿no? A ver, aquí hay una puerta O para allá No, tampoco hay nada por aquí Es abajo Ah, bueno ¿Aquí? No Por ahí tampoco Están por aquí Porque me llevan Sí, te arrastraron por ahí Y hay que ir para allá Pero no sé dónde Bueno, aquí estaban todos ellos Dios, Dios Yo no sé cómo puede La del ácido es la peor Hay que ir por un puente Otro puente Creo que te puedes caer y matar El agua Es traicionera No, ¿tú sabes de eso? Bueno Yo he nadado Como los peces Ya sabía yo Vamos a matarme Va a matar Oño, oño No matar a todos ¿Qué te está pasando con la conexión? ¿Qué te está pasando? Con la conexión ¿Qué ha pasado? Va con mucho lag de tu conexión No Yo voy bien, eh Yo siento bien Adrenalina Me voy a echar Eh, que estoy encerrado No puedo pasar Eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, por aquí Por aquí, por aquí, ¿no? Sí, por aquí A subir, no, hombre Es que lo sabí Bueno, no es lo otro Bueno, no el otro Ahora Joder Ya me va Eh, ayude Venga, que tú lo necesitas más que yo. Te llevan todos los bichos, tú. Pero te has llevado por la barandilla, ha sido buenísimo. Sí, uno detrás de otro. Eh, mira, tienes aquí una cosa para echar. El producto este químico, ven. Aquí, aquí. No, yo tengo... No, 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 no. Yo tengo otra cosa. Aquí hay una puerta. Bueno, ya estamos. Ya hemos acabado. Aquí. Déjame curarlo y hazmelo. ¡Que vienen bichos! Vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Bueno! Lo que venía ahí. Ya vienes eso. Uno. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Espero que os ha gustado el vídeo. Acordaos like, suscribiros, que eso me da muchísimo. Que tenéis mis redes sociales aquí abajo. Que tenéis mi Twitch, que si queréis seguirme. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, tenéis mi Discord. En el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y el de barco y todas las explosiones que hemos tenido. Y la cegata que me he tenido, que me he cerrado con una explosión que ha hecho. Que no sé qué ha pasado en ese momento. Pero bueno, espero que os haya gustado. Like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.